Ojos negros Que encierran un misterio en sus testañas Que encierran un misterio en sus fulgores Yo nací para quererte Y diré para adorarte No me importa sufrir cuando me miras No me importa sufrir cuando suspiras Ojos negros Soñadores Ojos negros De gitana Que encierran una luz en sus testañas Que encierran un misterio en sus fulgores Yo nací para quererte Y diré para adorarte No me importa sufrir cuando me miras No me importa morir por tus ojos Soñadores No me importa sufrir cuando te la evar Y ahora Tienes que juntas Que encierran una luz